Les cuento que el Banco Central es de 1935, antes no había Banco Central. Y Argentina había llegado a ser el país más rico del mundo en 1895 y no tenía Banco Central. Digo un pequeño dato para que aquellos esclavos mentales que no pueden salir de estructuras vetustas que sólo sirven para los políticos ladrones, que son cómplices de los políticos ladrones, porque en los últimos 20 años, con el señoriaje, a los argentinos de bien nos robaron 280 mil millones de dólares. Y este gobierno que está ahora, Dios, si lo puede llamar gobierno o desgobierno, no sé, como ustedes quieran, está pasando los 90 mil millones de dólares. Y si los tomamos en términos anuales, los políticos vía el señoriaje nos roban 25 mil millones de dólares. Por lo tanto, yo quisiera saber, ustedes, que son el sector privado, que son los que generan riqueza, por qué admiten una estafa de 25 mil millones de dólares por año a manos de un conjunto de delincuentes. Porque para mí esos delincuentes deberían estar presos. Y cuando ya no queda más que hacer, entonces recurren a la suba de impuestos. Entonces, de hecho hoy Argentina tiene cerca de 170 impuestos. Y les paso un dato, hay 160 que recaudan menos de un punto del PBI todos juntos. Se llaman kioscos. Y que cuando dicen que no se puede hacer, lo que están diciendo es que están defendiendo el kiosco de 160 delincuentes. En contra de todos los argentinos de bien. En especial en contra de los que generan riqueza. Naturalmente este modelo, que solo sirve para la casta, donde la casta no solo son los políticos ladrones, sino que también se compone de los empresarios prevendarios, es decir, a aquellos que les gusta hacer negocios con el Estado para tener la vaca atada, también se compone de los sindicalistas que entregan a sus trabajadores en lugar de representar a los trabajadores. Y también se compone de los micrófonos ensobrados y de los profesionales que, aduciendo cierto nivel teórico y sofisticación, son operadores del poder. Llámese los economistas que defienden las atrocidades de los políticos. Eso que dicen, no se puede ajustar. ¿Y cómo eran las cuentas de Argentina en términos de tamaño del Estado antes de que llegaran al kirchnerismo? ¿O acaso cuando dicen que no se puede ajustar, están avalando las aberraciones que hicieron los kirchneristas durante 16 años? ¡Vamos! Disimulen un poco que son kirchneristas de buenos modales. Y que les gusta el gasto público porque de ahí roban. Entonces, ese es el modelo de la casta. La de buenos o la de malos modales. Un modelo que lo único que va a hacer es que seamos la Villa Miseria más grande del mundo. Porque arrancamos el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy estamos al tipo de cambio paralelo 140. 45% de pobres. Y lo más doloroso. En el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal en el campo del 70%, el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Entonces, que me vengan y me expliquen que de esto se sale con Estado presente. Porque en realidad lo único que hizo el Estado presente es hundirnos en esta miseria. En ese sentido, nosotros proponemos un verdadero cambio. El verdadero cambio de verdad. Nosotros venimos a dar un cambio de 180 grados. Que he dicho en tres generaciones da 540 y todos saben qué significa. Le mando saludos. En ese sentido, lo que nosotros proponemos es el modelo de la libertad. El modelo de la libertad está inspirado y sintetizado de manera brillante por el máximo expositor de nuestras ideas a lo largo de toda la historia, aún por encima de Alberti, que es Alberto Venegas Lynch, hijo. Que además tenemos el privilegio de que uno de sus hijos, Berti, sea nuestro primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo se imaginaron tener en la Cámara semejante lujo de legisladores que somos los que proponemos nosotros? Pero al margen de eso, la referencia es que se define al liberalismo como el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia entendida como libre entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social. Y donde solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, aquellos que les va bien en el capitalismo de libre empresa son héroes. Es decir, aquellos que crean riqueza son premiados por el mercado porque le arreglan la vida a la gente, hace que la vida sea mejor para todos. Algo que parece que ciertos lugares de Argentina no se entiende. Es decir, es más, le voy a dar un... Hay una frase de Milton Friedman que es maravillosa. Dice, ¿cuál es la... Hablando sobre la responsabilidad social de los empresarios. Entonces Milton Friedman dice, ¿saben cuál es? Ganar plata. Porque si ustedes ganan plata quiere decir que están sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Le están arreglando la vida a la gente. Es decir, aquellos emprendedores que le va bien son héroes, son benefactores sociales. Definición de Javier Miley sobre los empresarios frente a lo más granado del empresariado argentino. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.